www.posterrevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos www.posterrevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes Un espacio que nos permite expresarnos Dibujo desde que me acuerdo, de chiquito Siempre andaba dibujando, garabateando un poco Con lo que se cruce, con un ladrillo Con lo que se cruce, en el suelo con un palito Continuamente trataba de dibujar Creo que se dio cuenta mi viejo Porque influía para que yo dibuje Influía anteriormente con las revistas de historietas Que en la generación nuestra fue un factor importante de lectura Creo que el más importante, por lo menos en mi caso Yo me crié leyendo historietas Y gracias a Dios que me las traía mi viejo Que se dedicaba a comprarme revistas para que yo leyera Sabía que me gustaba y era una forma de hacerme leer Él insistía para que yo leyera Bueno, hice caso por la historieta Y eso me llevó a dibujar La admiración por los dibujantes Casi siempre los dibujantes argentinos me fascinaron a mí En realidad yo me enamoraba del dibujo Del personaje Y vivía la historia de ese personaje Me acuerdo, por ejemplo, la aventura me apasionaba Me acuerdo, por ejemplo, Nipur Caminando por esos lugares, desierto Con esas chicas tan bien dibujadas Arranco en la Info Semanal 6, 7 años atrás Arranco con un chiste que cuando lo veo Digo, no puedo haber puesto esto en un diario Porque eres espantoso El dibujo, el chiste No quiere decir que ahora dibuje bien Pero eso fue terrible Admiro a Marisa que fue el que me lo agarró Y me lo puso en un diario Y ahí estuve dos años en la Info En la Info hicimos un suplemento Que se llamaba Los Tres Locos Con Marcelo Ceballos Y Cecilia Aríngole Los Tres Locos Se llamaba un suplemento que iba dentro de la Info Ahí me entusiasmé Y me dio ganas de ver Cómo era ser una revista Y siempre lo tenía en mente Y con un amigo Organizamos una revista que se llamó Palo Que tuvo un éxito total de dos tiradas Fue un éxito de dos tiradas Salieron dos tiradas de mil revistas Y tenemos las tres armadas Y nunca más las concretamos Fue falta de dinero Mucho tiempo Uno tiene que laburar para hacer otra cosa Tiene que vivir El dibujo Está bien Hay que pagar un derecho de piso Hay que dibujar muchos años Para vivir de eso Supongo Como cualquier otro oficio Pero la idea de hacer una revista Me encanta Me parece llegar así Al público masivo A lo popular Con una revista A través del humor De lo que sea Del dibujo En este momento estoy trabajando En un semanario que se llama Meta Semanario deportivo Estoy publicando en revista Posta Digital En Posta es muy divertido publicar Porque tengo contacto con la gente Lo que me gusta de Posta es eso Es poder Es que no solo me gusta dibujar Me gusta escribir y molestar también No me alcanza con el dibujo solo Entonces La comunicación Y el vamos y viene Con la gente está muy bueno Para dibujar me inspiro Con lo que se cruce Con un chiste Por ejemplo Con el chiste que tengo que hacer Toda la semana Parece algo muy simple Pero a veces me torna muy difícil Hacer un chiste Hay días O lo dejás para el último momento Y en el último momento No tenés humor Para hacer un chiste Gracias a Dios Tengo amigos muy divertidos Que siempre están Y suelo ir a varios Que suelen ser muy divertidos también Creo que irremediablemente Uno dibuja Lo que lleva adentro Lo llevas adentro Vas saliendo solo Por más que tengas influencias De otros autores Va a salir lo que Lo que vos tenés adentro Si viajaste por tal lado Vas a dibujar de tal lado Si compartiste con Cierto tipo de gente Vas a dibujar Sobre ese tema Porque es lo que vos sabés Como amo la naturaleza Me gusta dibujar de la naturaleza Me gusta dibujar ratones Me gusta dibujar indios Hippies, árboles Este Creo que me gusta lo pasado En realidad Creo que me gusta la vida En la naturaleza Ese tipo de cosas Que perdimos Ya perdimos Ya perdimos Entonces la dibujo Vamos para tenerla Hay un momento De mi locura Cuando el dibujo Está casi concluido Que me meto un ratito Dentro del dibujo Y me doy una vueltita Centro Cultural Municipal de Leones Nuevos horarios de verano Nuevos horarios de verano Los mejores deseos Para este año que comienza Municipalidad de Leones Anshibenguechea Ritmos Reggaetón Hip Hop Dance Latino House Además Flamenco Danza clásica Ritmos caribeños Tango Fitness Y Pilates Smart STC Servicio técnico De computación STC Computadoras Impresoras Insumos Internet Servicio técnico A domicilio STC Alem 492 423 573 Marcos Juárez El Centro Universitario Marcos Juárez Posibilita el acceso A estudios universitarios A alumnos de Marcos Juárez Y su zona de influencia A alumnos de Marcos Juárez Y su zona de influencia Cursa Ciencias Agropecuarias Ciencias Económicas Y Psicología En el Centro Universitario Marcos Juárez Los nativos de Córdoba Capitán Muy hincha de talleres Hace mucho Vivo No sé cuánto Vivo ¿Qué es el Peto? ¿Qué es el Peto? Me dicen Peto Porque mi hermano Con mi hermano Jugábamos al básquet Yo obviamente En el más bajo de todo Y de ahí Nació el nombre Después Con mi hermano Este mismo Que me llevó un año Se llama Mauricio también jugábamos al béisbol y a mí el único puesto de jugador de béisbol que me gustaba o que más me gustaba en varios pero el que más me gustaba era jugar de catcher y el catcher uno de los implementos que usa es un peto en el pecho para protegerse de los golpes de la pelota y entonces ahí fue como quedando y quedando y quedando y hoy soy más conocido como peto que como mariano augusto como salgo en facebook que no me conoce nadie porque me lo recomiendo mi hermana la cual tengo mucho aprecio y yo me acuerdo que quería en realidad quería estudiar a bellas artes y me empecé cuando mi mamá me mencionó este diseño gráfico me interioricen que era y realmente me gustó así que por eso soy diseñadora creo que venía conmigo porque era muy pequeñito cuando ya con mi hermana me divertía dibujando o me divertía ilustrando o me divertía haciendo ese tipo de cosas lo cual demuestra una infancia muy aburrida ¿Qué cosas hice o no hice como diseñador gráfico? en realidad he hecho prácticamente todas las cosas que pueda hacer un diseño gráfico por gusto personal siempre me metí hasta no sabiendo lo que era que iba a ser me metí y lo hacía a veces mal a veces bien pero post data logré hacer muchas cosas que quizás si no hubiera sido tan tan irreverente no los hubiera hecho igual lo que me fascinaría hacer como profesional que es lo desgraciadamente lo que menos he hecho es trabajar como diseñador señalético me fascina la matemática aplicada al diseño y por suerte lo he logrado hacer pero lo he logrado hacer como ejercicio personal no tanto como como trabajo profesional después la infografía sería lo segundo que me encanta en particular he hecho la revista la central que es como una entre comillas rolling stone de córdoba fui soy si alguna vez se reedita seguir siendo el director de arte de la revista alternativa que era mía con mi mujer con esteban y con el coco en posta de hecho por eso estoy haciendo esta nota actividades no laborales como diseñador como no laborales me parece que me gusta más el arte y el arte aplicado o sea o el arte gráfico aplicado de hecho yo creo que soy un diseñador que soy primero artista y como re como respeto al artista que todavía no puedo ser porque me parece que eso hay que dedicarle un tiempo y un tiempo y si respetar la actividad digamos no lo produzco porque si fuera por mí estaría haciendo esculturas toda la vida la escultura es lo que más me gusta la tridimensión es algo que me que me llama mucho la atención muchas cosas me llaman la atención pero la escultura sería lo que más más me llama de hecho estudié en la facultad de bellas artes y en la facultad de bellas artes lo que más lo que más cursé fue escultura realmente me fascinó me hubiera encantado terminarlo también también estudié diseño industrial muy poco tiempo pero estudié también diseño industrial lo que pasa que después cuando yo me había recibido diseñador ya hacía dos o tres años que trabajaba como diseñador se me hacía muy difícil encarar una carrera y poderla terminar en el sentido de darle el tiempo que le tenía que dar porque el laburo sobre todo de agencia es muy agobiante y muy demandante y se me hacía muy complicado seguir las carreras municipalidad de general roca apoyando las actividades artísticas deportivas y culturales artísticas deportivas y culturales roca un lugar toda la vida están abiertas las inscripciones al ipea 209 domingo faustino sarmiento cultivos a campo y en invernáculo huerta orgánica ganadería apicultura laboratorio y todos los conocimientos del área necesarios para graduarte de técnico agropecuario en marco juárez informes de lunes a viernes de 8 a 17 horas sabés cuánto valor genera una cooperativa 300 mil toneladas de acopio al año mil asociados 110 empleos directos y más de 400 indirectos vinculación comercial con 300 transportistas y más de 270 proveedores de la región aportes y donaciones a 80 instituciones de la región 12 ciudades 7 sucursales una región una cooperativa general paz agregamos valor terminato secundaria en la escuela emilio andrés senma leones anexo marco juárez cursada de tres años en el turno noche senma leones anexo marco juárez terminato secundaria en la escuela emilio andrés cuando las condiciones de temperaturas son extremas la respuesta es prats aspirador neumático airfield soluciona los problemas del cereal almacenado prats apoyando todas las manifestaciones culturales gimnasio oxígeno nuevo espacio salón de musculación aparatos cintas oxígeno relax método pilota reformer cycling aerobox danza todos los ritmos un lugar para vos la secretaría de cultura de la municipalidad de marcos juárez les desea a todos felices fiestas hasta aquí llegó la edición de posta tv el programa televisivo de triple w punto posta revista digital punto com punto entra a este sitio y aprovecha el contenido de posta y aprovecha el contenido de posta grupos instituciones artistas deportistas pensadores humoristas gente posta de nuestra comunidad chau hasta el próximo programa sumate al espacio plural de posta sumate al espacio plural de posta hasta el próximo programa hasta aquí llegó la edición de posta tv hasta la próxima youtube a la vez que nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima e